La sede de la Universidad Católica Luis Amigó, del municipio de Apartadó, está ubicada en la calle 74, número 9795, en la zona sur, en el barrio La Navarra. Colinda con la carretera al mar, por la cual se desplazan varias rutas de transporte urbano que garantizan el fácil acceso a la universidad. En la entrada de la universidad se inicia con el protocolo de bioseguridad, registro y lavado de manos. La sede es un campus universitario rodeado de hermosa naturaleza. Es propia, mide casi 4 hectáreas, es decir, 35.946 metros cuadrados. La comunidad tiene a su disposición 2.058 metros cuadrados construidos, destinados para aulas, oficinas, baños, laboratorios, espacios sociales, deportivos, culturales y zonas de parqueadero. Este amplio espacio garantiza el crecimiento de la universidad. Sus instalaciones son campestres, confortables, dotadas con tecnologías de última generación que propician el aprendizaje. Continuamos con el recorrido en el bloque 1. A la derecha encontramos el laboratorio de psicología, escenario de prácticas de carácter académico, dotado de cámara Gissel y banco de pruebas. Abscrita a la facultad de psicología, el laboratorio es especializado en pruebas de psicometría, proyectivas y neurociencias. Es un espacio académico multifuncional, multiacadémico que permite el entrenamiento de los alumnos practicantes de esta área de estudio. Con el apoyo de diferentes profesionales, ofrece actividades grupales a docentes, estudiantes, empleados y comunidad en general, permitiendo la intervención de la Universidad Católica Luis Amigo en las problemáticas sociales, fortaleciendo así los procesos académicos y optimizando las orientaciones comunitarias y organizacionales de la universidad. Seguidamente encontramos el aula de inglés, donde se desarrollan diferentes actividades que fortalecen las habilidades comunicativas para el aprendizaje de este idioma, los cuales son speaking, writing, listening y reading. Tanto los estudiantes, graduados, administrativos y comunidad en general participan de diferentes actividades que contribuyen en su aprendizaje, tales como clubes de conversación, salas de lectura, grupos de estudio y semillero. Aparte de los diferentes niveles ofertados por cada programa y los cuales cumplen con los estándares del marco común europeo. A la derecha encontramos el desfibrilador, dispositivo que normaliza el ritmo cardeano. En este mismo bloque se encuentra la oficina de mercadeo, lugar de atención a usuario, en el que se brinda asesoría sobre INCETEX y donde se desarrollan las estrategias de mercadeo. Seguidamente tenemos la oficina de bienestar institucional. En este espacio se brinda atención a toda la comunidad universitaria y se ofrece información relacionada con las líneas estratégicas que se desarrollan en bienestar. Igualmente se facilita el préstamo de implementos deportivos y otros insumos y herramientas en pro del bienestar de la comunidad en general. Avanzando en nuestro recorrido se encuentran las oficinas de registro académico y tesorería, lugar donde se orientan a los estudiantes sobre todo lo relacionado con sus procesos académicos, matrículas y además es el lugar donde se proporciona toda la información de gestiones administrativas. La oficina de la dirección es un espacio que se caracteriza por ser de puertas abiertas, garantizando la atención inmediata, fraterna y eficaz a toda la comunidad universitaria. Igualmente es el espacio de deliberación del comité de dirección del centro regional. Más adelante, al lado izquierdo encontramos las dos aulas de informática, cada una dotada con 30 equipos de cómputo con hardware de última generación y los software necesarios para el desarrollo de software, análisis estadístico, administración de base de datos y redes de datos, con aire acondicionado y recientemente dotados con techos nuevos que mejoran las condiciones de temperatura tanto para los estudiantes como para la vida útil de los equipos. Al final del pasillo del bloque 1 se encuentra la biblioteca, la cual posee colecciones actualizadas en diferentes áreas del conocimiento, cuenta con el talento humano calificado y aplica los avances tecnológicos en el campo del procesamiento y la transmisión de la información. Posee adecuada conectividad para el uso de estudiantes y profesores. En el plan maestro de espacios físicos se tiene proyectado su ampliación y mejora de servicios. La universidad posee permanente conectividad desde sus diferentes áreas. Caminando hacia el bloque 2 nos encontramos con el kiosco. Esta zona de estudio es muy agradable y hoy se encuentra en reparación, con el fin de mejorar las condiciones para los estudiantes y visitantes. Al iniciar el bloque 2 se tiene acceso a los diferentes espacios como aulas, cafeterías, laboratorios, salas de audiovisuales y zonas deportivas. Todas las aulas del centro regional cuentan con adecuadas condiciones de iluminación, ventilación y espacios generosos con su respectivo mobiliario y ayudas tecnológicas para el aprendizaje. En el aula 102 está ubicado el laboratorio básico de física con equipos para mecánica, ondas y electricidad. Kits de robótica. 5 kits de robótica Lego Mindstorm EV3 para el fomento de la creatividad e inventiva de los docentes y estudiantes. Programación asociada al hardware y la práctica de diferentes cursos del plan de estudio del programa. Unidades sanitarias de mujeres y hombres. Son amplios y siempre garantizando su adecuado aseo y mantenimiento. En el aula 110 tenemos el área de audiovisuales, dotado con aire acondicionado y todas las herramientas necesarias para el aprendizaje, sonido, parlantes, video BIM y acceso a internet. Los alumnos se encuentran rodeados de verdes espacios que les permite disfrutar de sus clases y concentrarse en ellas. Gracias a sus zonas campestres que invitan al sano esparcimiento y al aprendizaje. Finalmente, en bloque 2 tenemos la zona multipropósito. Es un área que sirve de zona de estudio al aire libre. Lugar donde también se realizan actividades de bienestar institucional, cine, ferias, reuniones de estudiantes, aprovechamiento del tiempo libre, entre otros. Oficina de atención para asesoría psicológica. Espacio amplio que garantiza la privacidad para la atención de la psicóloga a los usuarios. Las oficinas de coordinadores de programa y sala de docentes se encuentran cada una dotada con sus respectivas herramientas de trabajo, computadores, cafetín y baño. La universidad adquirió una propiedad donde se construirán los consultorios de psicología. En este momento se están realizando los términos de referencia para las contrataciones pertinentes. La Universidad Católica Luis Amigo, sede apartado, cuenta con un área de expansión de 33.848 metros cuadrados para el desarrollo de su plan maestro de espacios físicos.